Estamos en comunicación con el reportero Caracol, Camilo Ramírez, buenos días, cuéntenos. Y vamos a preguntarle a la gente cuál es su opinión sobre la situación que se viene presentando acá en Audifarma. Señora, ¿su nombre cómo es? Luz, señor Luz, ¿qué opinión tiene usted acá sobre la situación que se presenta de Audifarma sobre el servicio? El servicio es súper malísimo, o sea, de todas maneras uno tiene que hacer un turno de dos días, porque es que tal que uno necesita un medicamento que es urgente, uno termina comprando, entonces, o sea, y el decir es como es, o sea, porque acá venimos dos kilómetros que son subsidiados y contributivos, y si uno es subsidiado, pues la atención es menos. ¿Hace cuánto usted se encuentra haciendo fila? Desde el día de ayer me manifestaba. Está repartiendo los clientes de las cuatro de la mañana, haciendo fila acá, lo encontramos con el señor. ¿A lo Antonio Aguilar? ¿A lo Antonio Aguilar? ¿Desde hace cuánto se encuentra haciendo fila acá en Audifarma para ser atendido? Fila de ayer a las diez de la mañana. ¿Y por qué no lo han atendido? ¿Cuál es la situación? ¿A qué se le demora en Audifarma? Le tocó una ficha de, sí, o sea, de ciento tres, ciento veintitrés, pero como iban, iba a pasar ahí, entonces le tocó, espérame hasta hoy. ¿Desde ayer usted esperando atención y nada que lo atiende? Nada, nada, hasta hoy me van a atender. ¿Y qué usuario de qué EPS? De la EPS. ¿Una EPS? Una EPS. Una EPS. Señora, ¿su nombre cómo es? Y semana, usted es usuario de Audifarma, ¿por qué no lo han atendido? ¿A qué se debe? Pues, me he perdido el turno de las fichas, y ayer pedí la ficha y me tocó la cero cuatro, entonces me tocó venir temprano para poder hacer la fila. ¿El turno se lo entregaban ayer para el día de hoy? Porque cuando vine ayer, yo tenía la veinticuatro, y cuando vine ya iban en la treinta y cuatro, entonces pedí otra ficha, ya me dieron la cero cuatro. Y hasta ahora van en la noventa y cinco, o sea, me tocó esperar que termine al cien y empezar otra vez. O sea, que vienen atendiendo usuarios desde el día de ayer, ya, preocupante la situación. Claro, claro, porque uno necesita los medicamentos, sí, me tocó esperar. Nos encontramos con más, con más usuarios de la calle Audifarma. ¿Cómo es su nombre, su merced? No, en directo. ¿Cuál es la situación? ¿A qué se debe la demora desde que no lo atiende la calle Audifarma? ¿Desde cuál es de cuenta haciendo fila? Yo no, la de verdad, yo ahorita llegué, pues, había mandado mi suero para que hiciera fila, bien madrugadito, pero siempre he demorado bastante. ¿Y a las cuatro de la mañana encuentra su suegra haciendo fila y nada que lo atiende? Bueno, Gustavo, esa es la situación que se vive aquí en Audifarma. La gente, desde las cuatro de la mañana, haciendo fila, no nos atiende cuando vieron a los medios de carrera y o caracol. Ahí sí agilizaron la atención de los usuarios, pero es preocupante. También podemos decirte que no se está cumpliendo con las medidas de bioseguridad, que no hay una persona para que tomara la temperatura, lavaba de manos y desinfectó a la hora de ingresar a Audifarma. Entonces, le hacemos un llamado a la Secretaría de Salud Departamental Municipal de los Deedores en Salud para que le hagan acompañamiento a esta situación a los usuarios de Audifarma, EPS, contributivo y subsidiado. Sí, Camilo, y es que efectivamente esto parece que es el drama de todos los días en este lugar de Audifarma, el desfile de gente para poder reclamar los medicamentos. Y las medidas de bioseguridad son cuando van a ingresar directamente ya al consultorio o a la oficina. Entonces, uno puede llegar y hay personas haciendo fila, pero mientras tanto ellos llegan, tienen que hacer el aseo afuera, limpiar, organizar, luego sientan y uno ve todo eso. Luego, si ellos entran y empiezan, se demoran unos 15, otros 10 minuticos ahí, mientras ellos se terminan de organizar, y ahí sí, puertas abiertas, porque no llegan antes. Llegan hasta la hora que les corresponde su horario de trabajo. Creo que llegan a las 8 de la mañana. Camilo, ¿ya están atendiendo en ese momento? Ya llegamos acá a las instalaciones, ahí salieron a llamar a la gente. Empezaron a llamar. A los turos, pero acá el horario dice que es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Hago referencia, ellos llegan a las 7 de la mañana pero a hacer aseo. Entonces llegan a las 7 de la mañana, a uno le toca esperar hasta que haga el aseo en la parte exterior, luego haga el aseo al interior del local. Deberían estar las instalaciones preparadas para las 7 de la mañana. Hay que ver cómo los contratan también, Gustavo. Eso le dicen llegue media hora antes, pero su horario de trabajo empieza media hora antes, sería diferente. Pero si le dicen su horario de trabajo es desde las 7 y le pagan hasta tal hora, y dentro de esos horarios está hacer el aseo. Sí, y Camilo, mire, esta otra situación que nos gustaría que pasara el reportero, ayer nos estaban pidiendo allí la nueva EPS donde hacen las remisiones. Mire, ayer en las horas de la tarde, 4 de la tarde, una fila de gente que bajaba la escalera, la gente haciendo fila, y le preguntaban, bueno, toda la gente prácticamente iba a solicitar una autorización para una remisión, para un examen de alta complejidad, para el traslado hacia otra localidad. O sea, qué cantidad de gente en la nueva EPS a esta hora ya debe estar atestada de público y también sin ningún requerimiento, ojo, en el sistema de salud, que son los llamados a respetar, sin ningún tipo de control con el tema de bioseguridad. Entonces, ¿cuál es la exigencia? ¿Cuál es la vigilancia que hace la Secretaría de Salud Departamental en torno a estas medidas de bioseguridad? Gustavo, nos encontramos desde la nueva EPS, frente a la gobernación del Guaviare, estamos dialogando con la ciudadanía porque están realmente preocupados porque llevan varios minutos y horas haciendo fila y lastimosamente, pues, el servicio nada que se mueve. Entonces, la ciudadanía está preocupada porque hay unos que llevan haciendo, esperando que les dejen autorización desde el día de ayer y no pasa absolutamente nada. Queremos escuchar las apreciaciones de la ciudadanía sobre el servicio de la nueva EPS acá en San José del Guaviare. ¿Quién nos da su opinión sobre el servicio de la nueva EPS? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo es su nombre? Wilson. Wilson Rodríguez. Wilson, ¿qué pasa con el servicio de la EPS? ¿Qué es su opinión? Pues, pues, que nos atiendan, pues, rápido, lo más rápido porque es que siempre le vamos a estar esperando desde las cinco y media de la mañana prácticamente y nada, que nos atienden. ¿Desde las cinco de la mañana se encuentra Wilson haciendo fila y no lo atienden? O sea, preocupante la situación. Sí, señor, así es. Gracias. Esas son las apreciaciones, Gustavo y Erika, de otros usuarios de la nueva EPS. Señora, ¿de qué hora se encuentra haciendo usted fila acá para la autorización? Se las siete de la mañana, pero es muy malo el servicio, no se mueve. No, porque se acaba de llegar. No, porque se acaba de llegar. Pero, ¿cuál es su opinión sobre la nueva EPS? La verdad, a mí no, no se ha tenido por ejemplo. No, es un inconveniente. Bueno, eso es lo importante. También hay opiniones divididas de que no hay inconvenientes, otros que sí. ¿Quién más quiere por acá hablar una opinión en Radio Caracol Guaviare sobre el servicio de la nueva EPS? ¿Cómo es tu nombre, su nombre? Amanda, ¿cuál es su opinión sobre el servicio de la nueva EPS contra José del Guaviare? Es que allí fuimos a facturar allí, mi mamá estaba enferma, entonces era hasta bloquea de facturación, entonces me tocó venir a sentar, mi mamá me quedó sentada esperando y a mi mamá no puede disfrutar un rato de sentar porque mi mamá está muy enferma. ¿Pero ya lo autorizaron en el servicio o viene que nuevamente lo autoricen en el servicio de la nueva EPS? Sí, porque ya está, muy tarde ya ascendieron acá, entonces hoy vengo para que me autorice el pasaje. Nuevamente es para que me autoricen el pasaje. Pues, Gustavo, esa es la realidad, que si es que la nueva EPS la ciudadanía está preocupada, la fila es larga, hay opiniones encontradas, unos dicen que el servicio es bueno, otros dicen que el servicio esté relativamente malo, pero hay que destacar algo, están cumpliendo con las normas de bioseguridad, hay un niño ubicado a la entrada de la nueva EPS, tomando temperatura, haciendo desinfección de manos, de zapatos y tomando los datos a cabo de los pacientes que ingresan a hacer la respectiva autorización, pero lamentablemente esto no debería estar pasando, debería la gente estar moviéndolos, atendiéndolos de forma espontánea para que autoricen sus medicamentos, sus autorizaciones con especialistas. Estamos siempre al lado de la ciudadanía de Rayo Caracol-Guaviana llegando a conocer la situación que se presenta con todos los ciudadanos en el municipio y en el departamento del Guaviana. Ahí está entonces la posición de los usuarios de la nueva EPS que demuestran entonces lentitud, en la atención, en negligencia, falta de oportunidad también. Les contábamos el caso de una persona que tenía una remisión para realizarse un examen en la ciudad de Villavicencio, no contestaban las líneas, no contestaban porque en la autorización dice el nombre de la EPS y las líneas telefónicas, pues tocó que ir a Villavicencio y cuando vieron la autorización dijeron pero es que esas líneas están desactualizadas, ese procedimiento lo hacen en San José del Guaviare, nosotros como EPS vamos cada 15 días a San José del Guaviare, ¿cómo la mandan para Villavicencio? Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es justamente la articulación? Yo sé que no es fácil, pero pues se supone que las personas que están trabajando en esta área pues son personas expertas, son personas que saben del manejo de las EPS, así es que falta articulación y una buena comunicación. Pésimo el servicio.